Hola, buenas noches. Estamos como cada semana en los apartamentos San Fermín de Pamplona y hoy nos acompaña Matías Yocoli, jefe de cocina del restaurante La Mar Salada de Pamplona, de la calle Leire, ¿no? Es importante. Pamplona, Pamplona. Habla de la Plaza de Toros. Hemos pasado mil veces por allá y no... Bueno, a ver Matías, ¿qué nos vas a hacer hoy? Pues bueno, vamos a preparar un carré de cordero con unas alcachofas. Tenemos aquí una cremita de hongos, ¿vale? Para ponerle en la base del carré. Y luego, bueno, aquí unas hierbas que son tomillo, aquí tenemos las alcachofas que están precocidas, ¿eh? Han estado unos siete minutitos cociendo en una blanqueta y luego pues se refrescan y se vuelven a meter en el mismo caldo de... Para mantener el color, ¿verdad? Eso es. O sea, plato 100% navarro, ¿podemos decir? Sí, hongo, cordero, alcachofa... Exactamente. O sea, mediterráneo y encima navarro, ¿no? Con el puntito ese de la tierra. Bueno, yo lo que voy a hacer es aprender. Vale. Matías, cuéntame un poquito, ¿estamos en la marsalada? Sí. ¿Y qué tiene que ver la marsalada con el beti high y con el restaurante La Hacienda? Bueno, la marsalada es una arrocería, ¿eh? Sí, la cocina que se hace es, como bien has dicho antes, más mediterráneo, ¿eh? El beti high es algo, pues eso, como más clásico, ¿eh? Tradicional, gama alta, ¿no? Eso es. Y luego ya La Hacienda, pues es un toque de nuevo que le están dando, pues así un poco, pues como más modernito, ¿eh? De Martín, sí. En los tres establecimientos está Martín y Turri. Y bueno, ahí en La Hacienda también le está dando, ahora, está haciendo una terraza cara al verano. Impresionante. Que van a dar bodas, banquetes. Nosotros solo nos dedicamos a los arroces. ¿Solo? Sí. Bueno, solo, solo, en teoría. Cocina mediterránea, ¿no? Sí. Se marca solo por el lado de la piel. Ah, muy bien. ¿Vale? Porque luego, ¿qué vas a hacer con el... Luego, una vez que está hecho, lo vamos a... una vez que está marcada, marcar me refiero a que se dore. Se llena, ¿no? Que coja color. Se pone en la bandeja y se mete al horno, ¿eh? Y estará en el horno, pues unos 6-7 minutos, como mucho, ¿eh? La carne tiene que estar jugosa, ¿verdad? Por servicio, mañana y noche. Y al final, claro, pues preparar todo eso para el siguiente servicio... Una locura. O te tienes que quedar ahí todo el día, o... Bueno, que al final te quedarás, ¿no? Porque la hostelería en San Fermín es... Sí, al final, al final te tienes que quedar... Y fíjate, estamos en la calle Leire, en la plaza de toros... Y todo el centro ahí... A dos minutos. O sea, que yo creo que es el plan perfecto para ir tanto a comer como a la salida de los toros a cenar. Exactamente. Cortamos las alcachofitas en media. Esto es media alcachofa, pues en otra media, ¿eh? Cuatro cuartos para marcarlas para el plato. Qué bueno. ¿Marcar qué es? Para los que no sabe... Marcar, dorarlas. Dorarlas, ¿verdad? Ya las tenemos cocidas, simplemente para que coja... Está precocida durante 7-8 minutos. Y que ya después de 6-7 minutos... Sí, ¿no? Tiempo justo. Perfecto. Fíjate... Está doradito. Jugoso. Jugoso por dentro. Ahí medio rosadito. Perfecto. Luego esta misma bandeja nos va a servir para echar la salsa aquí y ese mismo jugo aprovecharlo para salsear. Esto es una crema de hongos y cebolla. Crema de hongos, cebolla y... Avellanas, ¿vale? Vamos a calentar un poquito en el micro. O sea, y todos estos platos, bueno, quizás este igual no, pero en plan guisos y tal, en San Fermines vamos a poder... En San Fermines, sí, tranquilamente. La marsalada, eso, aparte de los arroces, se dedica también, hacemos mucho guiso. Entonces, por ejemplo, a Jajuarrieros, tienes también callos, más guisos lechezuelas, guiso de lechezuelas... Esta cocina navarra de toda la vida. Sí, eso es. Pues nada, desearte que sigáis trabajando como hasta ahora. Por suerte, no va a faltar, de momento no falta el trabajo, por suerte. Para los buenos, para los buenos no. Y nada, nos despedimos desde los apartamentos San Fermines hasta la semana que viene.